En la red estuvo hablando el abogado también con Vilouta, me gustaría escuchar eso y ahora vamos a ampliar un poco los detalles de estas dos denuncias que aparecieron una en la justicia con el mismo abogado del denunciante de ayer, Molina, el doctor Apolo es quien lleva la causa de Molina y la segunda que se presentó hoy en la justicia ¿Lo tenemos para ver? ¿Podemos verlo? Bueno, tenemos que esperar un poquito avísenme cuando esté, así lo ponemos al aire ¿Qué me decías Marce de lo que contaba Tomás con respecto a Gil Navarro? Hice una nota con Rafa Yuli, me llamó la atención porque fue bastante ácido con respecto al tema él dice que cuando se fue se fue muy mal porque él sentía que no tenía más ganas de ser un príncipe a los 30 años que subía arriba de un escenario para hablarle a una princesa y vestido de color celeste que le daba vergüenza, que se sentía un boludazo y entonces que decidió comunicárselo a ellos y que se los dijo en esos términos que quería hacer otra cosa y no les gustó, que se enojaron mucho Cris y también Gustavo Bueno, había un negocio espectacular Bueno, él lo pone en esos términos No, pero él tiene derecho a no querer hacerlo más Igual él dice cosas distintas Yo le hice una entrevista y no me dijo lo mismo ¿Qué te dijo a vos? Me dijo, vi cosas que no me gustaron Esa es otra cosa ¿Vi cosas que no me gustaron? ¿Cómo qué? Yo le hice una entrevista para La Nación Larga, me senté y hablé con él ¿De Floricienta o de Cris? Sí, sí ¿De Cris? Sí ¿Pero actitudes de ella? Sí ¿Y no te especificó qué? Sí, te especificó Y él me especificó pero fue off the record Ah, qué lástima Pero bueno, te puedo animar Los actores cuentan todo off the record Bueno, vamos a entrar en el tema Marley Vamos a escuchar al abogado primero Está convocado para hoy a las 12 de mediodía Adrián Molina para ratificar y bueno Y esclasearse respecto del hecho que lo damnifica Es una situación incipiente, embrionaria Donde se realizó la denuncia Donde incluso me comuniqué yo en el día de ayer Primero con el juzgado En el juzgado me informaron que la causa había sido delegada En el Ministerio Público Fiscal Y que me comuniqué en la Fiscalía Con la Fiscalía, con el Secretario Y acordamos en el día de hoy, al mediodía Que vaya a ratificar la denuncia Ya que en la misma denuncia se puso de manifiesto De que Adrián Molina, en virtud de su residencia En los próximos días iba a volver a los Estados Unidos La cuestión judicial recién arranca La primera medida es la ratificación de la denuncia Ya que sin ratificación no hay avance Y obviamente escuchar a la persona bajo juramento Y hacer las preguntas que el fiscal considere Que puedan ser apropiadas para el avance de la investigación ¿Cómo está Adrián? Porque también no es para él normal este ámbito El de la justicia, el de la denuncia El de un estudio de televisión El de los periodistas ¿Cómo está él? Bueno, él está por un lado conmovido Obviamente con toda esta situación Con la publicidad del asunto y demás Que es algo que... Sabía, claro Y no está acostumbrado Pero por otro lado está con una paz interior Eso es lo que me transmití anoche Me agradeció Estaba consternado Como que, bueno Pudo realizar algo que tenía Que tenía adentro Hacía mucho tiempo Y bueno Para lo que estuvo trabajando En los últimos meses Que le llevó bastante ¿Usted le cree a Molina? Sí, claro No lo podría asistir Le hago esta pregunta Porque muchas veces Los abogados obviamente le creen Pero lo que plantean No es verdad Entonces tienen que defenderlo De alguna causa Digo, ¿Usted cree que es todo verdad Lo que él dice La justicia va a poder probarlo O él lo va a poder probar En la justicia en realidad? Entiendo que sí Y al respecto de eso Como cuestión personal En casa de mis padres El cual era colega Había un plato con una leyenda Que decía Al confesor y al abogado Háblales claro Hay una nueva denuncia Contra Marley De un hombre Que es de Paraná Entre Ríos Y que usted también Lo está patrocinando ¿Nos cuenta Este un poquito Esto brevemente Por favor doctor? Sí Javier En el día de ayer Una colega de ustedes Tomó contacto conmigo Para pedirme autorización Para pasarle el teléfono A una persona Que quería hablar conmigo Porque había vivido Porque había vivido Una situación Que bueno Que deseaba denunciar También Víctima de Alejandro Hueve Conocido como Marley La persona Me llamó Vive en el exterior Le pedí que me haga Una minuta De De lo que él Me estaba Comentando Telefónicamente Y en orden A eso Efectó una denuncia A la que ingresó En la sala De sorteos Y fue radicado En el juzgado En lo criminal Y correccional 59 Con intervención De la fiscalía 3 Aunque en la denuncia Está solicitado Que En virtud de la conexidad Que pueda existir Entre la denuncia De Molina Y la denuncia De esta persona Que lo que me pidió Se resguarde A los medios Sus datos filiatorios Hemos pedido Que Tramiten De manera conjunta ¿Dónde vive? ¿En el exterior? ¿En dónde? Ahora está en el exterior ¿En dónde? Vive en la ciudad de París ¿Era menor este joven? ¿En aquel momento? No era menor Tenía 18 años Tenía 18 años Muchas gracias Pero sufrió Un hecho de abuso sexual En este caso Sería un abuso Abuso sexual Bueno La denuncia Está formulada Y la escuchamos El abogado Es otra persona Que vive en el exterior Son todos datos curiosos En París vive Vive en París Y se tomó un avión Para denunciar Amarle Por un episodio Del año 2008 Según dice La denuncia En ese momento Yo vivía en Paraná Entre Ríos En la casa de mi abuela Me encontraba estudiando piano Era pianista Y daba conciertos Deseaba que mi carrera artística Despegara Y es por ello Que contacto A varios periodistas Diarios Revistas Conductores De televisión Local Provincial Y nacional Para presentarme Eso me llevó Entre otras personas A contactar A Alejandro Vieve Marley Por la red social Facebook Pasaron 16 años Mi memoria puede fallar En las fechas Sin algunos datos Pero no Lo olvidaré Jamás El hecho Que denuncio Luego varias charlas Por Facebook Vieve Me invitó A su casa Me tomo un vuelo Aterrizo acá En Aeroparque Cuenta Recuerdo haberle enviado Un mensaje Me dijo Que me estaba Esperando en su auto En el sector de Arribos Subo Me saluda Yo estaba súper nervioso Me dice que íbamos A su casa Yo vivía Que vivía Fuera de Capital Federal Llegamos a un barrio Cerrado En Doctor Cuato Dice El barrio era pequeño No parecía un country Pero recuerdo Que era un barrio Cerrado Nos sentamos en el sillón Recuerdo que empezamos a hablar Yo estaba nervioso No sé si por la impresión De estar delante de él Una persona tan importante Porque tenía la sensación De que algo no estaba bien Recuerdo que me manoseó Los recuerdos de esta situación Son borrosos o vagos Solo recuerdo Que me dijo A su habitación Yo no me sentía cómodo Pero insistía Y fuimos a la habitación Con la luz apagada Bueno Y empieza a describir Un acto sexual Con algunos detalles Habla de sexo oral No voy a leer todos los detalles Dice Yo no sentía absolutamente nada Yo no estaba excitado Me dijo No te preocupes Me pasa siempre Bla, 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 bla Y después cuenta Bueno Cómo terminó el acto sexual Desconozco No habla de violencia Por eso no leo los detalles O sea que se lo pidió Habla de sexo no consentido Que lo obligó Que se lo pidió Y que él se sintió obligado Porque estaba en ese lugar Básicamente No es no consentido Porque No, claramente no No quiero leer puntual Pero básicamente cuenta eso Que le pidió Que le practicara sexo oral Pero no habla Ni de que lo amenazó Con un arma Ni de otra situación Y que lo obligó O sea que él se dio cuenta Después que fue abusiva Esa práctica Recuerdo que es mayor de edad En este caso Era mayor de edad La persona Tenía 18 años Y que bueno Si te vas a poner en esa La justicia tendría que ser catadora De relaciones sexuales Pues yo hablo con Marley No es por defenderlo No, no, yo tampoco Yo hablo con Marley Soy mayor de edad O con un tipo hoy Y llego Y tengo una mala noche No me gustó No me calentó Se la chupé Y no me gustó La tenía como la tenía Digo Que voy después y lo denuncio Porque tuve una mala noche sexual Digo Más que tuve tiempo Si fuiste en avión Y tomaste un avión Fuiste a eso a la casa Eso es lo que yo digo El sentimiento de ser abusado No es el abuso ¿No? Porque hay claras señales de abuso Están determinadas En un menor lo entiendo Hay un abuso de edad Hay un gran cuetario Que por más que sea consentido Un aprovechamiento Digo Él se vino de Paraná Porque se quería promocionar Como pianista Que no sé Dónde pensó que Marley Lo iba a promocionar Por otra parte Y bueno Y vas hasta su casa Ahí no iba a promocionar ¿Una empresa vino a Francia Para denunciar esto? Bueno Ahora vino a Francia Y justo coincidencia Tiene el mismo abogado Que el denunciante de ayer El abogado O sea El abogado No se da cuenta Que no le suma Cada denuncia Ayer lo contactó Creo que no sé Si ayer o antes de ayer Pero él se comunica Con el abogado Y lo dice ahí en la causa A partir de este Estar con la otra persona O sea En el transcurso de dos días Se contactó con el abogado E hizo la denuncia Y yo tengo una data Por supuesto que le pedimos A todos que hablen Acá en el programa Y cuenten sus casos de abuso O de lo que sientan Y no quieren hablar Y el abogado tampoco El abogado fue muy escueto Hoy cuando salían Porque viste que hoy Estuvo la declaratoria De Molina Sí Bueno salió Y fue muy estivo Con el periodismo Dijo que no No tenía mucho más Para decir Y se fue ¿Avanzará en la justicia O no? Sí Yo investigué hoy A Axel García Ah pará Y le pregunté A Marley Por esto Para dar las dos versiones Le mandé Esta denuncia Que estamos leyendo Y lo que me dijo Marley Puntualmente Es Es Para que busco Todo el diálogo Con respecto al abogado Me dice Como no tienen nada Que inventar Ahora alguien Que no tiene nada Yo a esa persona Ni la conozco Ni tengo nada A este denunciante Que no sabemos El nombre Este tipo de relatos Es lo que le quita Después seriedad A las denuncias Al anterior Por lo menos Ni más Es el mismo abogado Porque por ahí El anterior A mi me cuesta Crear parte Del relato De Marley Y del anterior Pero por ahí El anterior Que nadie Hay una ley De como ser víctima Está contando la verdad Después sumarle el prensa Pero viste No hay alguien Que diga Sos víctima Y tienes que hacer Todo esto Pero el mismo abogado Y con este relato Que no sé Que le habrá pasado Pero está contando Que fue Que tuvo sexo oral Y que después No le gustó No se calentó Raro No me parece Una conducta abusiva Si no la justicia Se volvería Loco Si vos cada vez Que tenés Un mal vínculo Sexual con alguien Vos en la justicia Hay que poner Un tribunal No es que yo siente Claro Hay que poner Un tribunal sexual Si no Una medición Hay que Claro De sentimiento Bueno Vamos a ver Cómo sigue Este tema Y vamos a ver Qué dice la justicia Sobre todo Porque esto Es lo más importante De todo Vamos a pasar A otro tema Ahora Si tenemos más información Vamos a volver Pero hablamos Con el pelado Trevuc Volvemos al kilómetro